La ciclista holandesa Marianne Bosch consiguió hacerse ayer domingo con el Gran Premio Ciudad de Valladolid, valedero para la Copa del Mundo de Ciclismo Femenino. Sin embargo, una vuelta final para ganar el sprint, Marianne sufrió una caída que le hizo perder 30 segundos, lo que no le impidió que se creciera y consiguiera el primer puesto de la general haciéndose con el Gran Premio. ¡Bien, bien, vamos! Ahora mismo, venga, que sí que te animamos aquí a tope, que sí, y a Colombia. Con las manos, con las palmas. Providiones luchan por el sprint, fijaros ahí la lucha cerrada también con esa victoria para la corredora, en este caso con el equipo noruego, que se lleva la victoria, otra corredora que ha sido la más campeona del mundo, la dosa, Marianne Bosch. Están trabajando para Annemiek Barbreuten y Marianne Bosch con 54 kilómetros. 24 años tiene Marianne Bosch. Rincón y importante. La segunda en el podio fue Cayovi y la tercera, Johansson. Hacemos la foto también con nuestros campeones. La prueba contó con la ovación de los cientos de aficionados que presenciaron el Gran Premio. Felicidades para Rosela, enhorabuena, ahí estamos con la italiana. Y el equipo de primero saludo del señor Alfredo Branco, en representación del Ayuntamiento de Valladolid. Felicidades. El director general de Calasa, la empresa que organiza esta prueba de la Copa del Mundo, única prueba de la Copa del Mundo que tenemos en España. Estamos aquí en Parquesol, aquí en Valladolid. Mucho gusto del Ayuntamiento. ¡Gracias!